¡Cuac, cuac! ¡Mmm! ¡Qué hambre que tengo! Patito, si querés, te invito a mi casa a tomar la leche. ¡Uy, bueno, dale, vamos! Tomo la merienda con galletas dulces y leche con chocolate, y leche con chocolate. Con jalea de limón es una gran sensación que yo siempre disfrutaré, que yo siempre disfrutaré. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos de hoy. ¡Chicos, ya está la leche! ¡Vamos! ¡Vamos! Tomo el desayuno con frutas del bosque. Cereales con leche también. Cereales con leche también. Cereales con leche también. Cuando es mediodía comeré mi almuerzo. Es sabroso y lo acabaré. Es sabroso y lo acabaré. Y te pido Dios por los niños en el mundo que no tienen que comer. Tienen hambre y tienen sed. Cosas sabrosas. Cosas sabrosas todos los niños puedan comer. Cosas sabrosas todos los niños puedan comer. Cosas sabrosas. Cosas sabrosas que todos podamos comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Cosas sabrosas que todos podamos comer. Cosas sabrosas. Cosas sabrosas. Cosas sabrosas que todos podamos comer. ¡Que rico! Pasteles y tomatas. Pate. Sangüesa. ¡Jalea! ¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Sí, yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z&Z-Z-Z Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Z-Z-Z-Z cambió quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó es mi amigo, es mi amigo, Él es Dios, es Dios el estrés, es amor, amor y verdad solo en Él, encontré esa paz, que busqué solo en Él, encontré la felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! ¡Yo también quiero cantar esa linda canción! ¡Yo también quiero cantar! Pe, bu, ba, Jesús también es amigo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo es mi amigo, él es Dios el estrés, es amor, amor y verdad Sobre mí, sobre mí, encontré esa paz que busqué Sobre mí, sobre mí, encontré la felicidad Sobre mí, sobre mí, encontré la felicidad ¡Todos a bordo! ¡Sí, a bordo! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo, frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico Índico y Antártico, mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levantado con ti! Saliendo de América, llegó Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera En la Biblia hay muchas historias extraordinarias Y esta es una de ellas que se las quiero cantar Allá en el Monte Ored, la zarza ardía Allá en el Monte Ored, la zarza ardía Moisés quería saber, por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oyó una voz del cielo, que le decía Oyó una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Por qué el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Por qué el lugar que pisas, santo es Que lindo se escucha Ahora quiero que lo canten otra vez Allá en el Monte Ored, la zarza ardía Allá en el Monte Ored, la zarza ardía Moisés quería saber, por qué la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Oyó una voz del cielo, que le decía Oyó una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Por qué el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Si les gustó esta historia, busquen otras en la Biblia que podamos cantar juntos ¡Buenos días a todos los niños del mundo! Hola, 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 señor Sol Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 señor Sol Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya Hola, 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 te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro vamos cantando Vamos al kinder, vamos al kinder, vámonos ya No importa el precio a pagar Ni cuando vayamos a llegar Ni cuando podamos regresar Es más importante caminar hacia adelante Conseguir nuestro objetivo a llegar No importa el precio a pagar Ni cuando vayamos a llegar Nuestros corazones cantarán con alegría Cuando brillen las estrellas sobre el mar Navegando al amanecer Uno siente crecer la fe No hay por qué estar triste O pensar en volver Navegando en el mar No hay lugar para la inquietud Se presiente la tierra Donde brilla una nueva luz No hay palabra para la inauguración Y ya en el carro vamos a llegar Regresar, es más importante caminar hacia adelante, conseguir nuestro objetivo a llegar. No importa el precio a pagar, ni cuando vayamos a llegar. Nuestros corazones cantarán con alegría, cuanto brillen las estrellas sobre el mar. Navegando al amanecer, uno siente crecer la fe. No hay por qué estar triste o pensar en volver. Navegando en el mar azul, no hay lugar para la inquietud. Se presciende la tierra donde brilla una nueva luz. Navegando al amanecer, uno siente crecer la fe. No hay por qué estar triste o pensar en volver. Navegando en el mar azul, no hay lugar para la inquietud. Navegando al amanecer, uno siente crecer la tierra donde brilla una nueva luz. Navegando al amanecer, uno siente crecer la tierra donde brilla una nueva luz. Navegando al amanecer, uno siente crecer la tierra donde brilla una nueva luz.